Hoy, por primera vez va a estar aquí en las cámaras de Miguel Marximanía, Sonido Famoso. Invitaron hoy la organización JBL. ¡Feliz aniversario, papadito! ¡Feliz aniversario! ¡Eseña las piernas para que vean! ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya chambeando o qué? ¿Sí? ¿Ya comiste? ¡Sí se ve, güey! ¡Sí se ve, cabrón! ¡Empecemos de esa manera! ¡Cumbia! Pues es la unión, la unión hace la fuerza y espero que no sea ni la primera ni la última vez. Creo yo que vamos a seguir trabajando, claro, siempre y cuando, pues se pueda, ¿no? ¡Cumbia! 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 ¡Iniciamo, somos sozoros! ¡Baila cumbia! ¡Maximanía! ¡Baila cumbia! ¡Maximanía! ¡Maximanía! ¡Sonido! ¡Nido! ¡Biscote! ¡Maximanía! ¡Vamos! ¡Bam, bam! ¡Ay, no! ¡Música! ¡Ay! ¡Banda, banda, 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 banda! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas noches! ¡Y muy, y muy buenas! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡El mamón, el mamón! ¡El mamón, el mamón! ¡Muy buenas madrugadas! ¿Cómo están, banda, cómo están? En verdad, siempre es un placer servirles, siempre es un placer saludarles, en verdad, con la bendición de mi Dios Padre, el Todopoderoso, que nos abre el camino para llegar a diferentes lugares de la República Americana para grabar equipos de audio. Hoy, por primera vez, voy a estar aquí, en las cámaras de Miguel Maximanía, Sonido Famoso. Invitaron hoy la organización JBL, el cual quiero agradecer infinitamente. Muchísimas gracias por la confianza en las cámaras de Miguel Maximanía. Hoy es un aniversario, es un aniversario de esta organización que le está luchando, pero canijo, canijo, y que, obviamente, son parte de la organización JBL, del sonido dinámico. Ellos, mi caralito, Jera, Jera Boys, Neto Boys, mis hermanitos, mil gracias, güeyes, mil gracias, cabroncitos, porque, nuevamente, confiaron en las cámaras de Miguel Maximanía. Llegar nuestro amigo, este, Goliat, que va a estar en cabina también aquí, y también aquí hay una jermez pequeñita, donde, este, también ahorita ya está poniendo en la cabina mi carnalito, este, Goliat. Vean ustedes, pues, Julián, mi carnalito Julián, Sonido Pirata, también va a estar hoy, en el aniversario de la organización JBL, de mi carnalito Jera y Neto Boys. Obviamente, vean ustedes quién va a estar, pues, hoy viene el cartel, el cartel fuerte de esta noche, Sonido Famoso. El buen Maximanía, el buen Miguelón, hoy presente en este bonito evento. Sean bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a dar el inicio de este bonito programa, entonces. Hoy estamos en este bonito carmés, y ha aprendido bien lo bonito y lo sabroso, allá adentro. Muy buenas tardes, vamos a mandar cordial saludos. Venga para equipar a Jorge, a Emil Martínez. Salud, tocan diario, pero qué creen, manda, qué creen, que los paró la patrulla dos veces viniendo para acá. Primero creo que les quitó dos mil o tres mil varitos, y ahorita aquí llega, a cinco minutos los paró nuevamente otra patrulla, y este, creo que le quitaron de a doscientos, trescientos varitos por tráiler, que eran nada más para el Chesco. Por qué no dejan trabajar, ahora sí, como dicen todos los videos, hago un llamado para todo el municipio de aquí de Izmiquilpan, que no anden agarrando equipos de audio, por favor. Nosotros venimos a dar diversión a la gente de su pueblo. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey, no mames, al chile, güey, al chile, no pongan nada, güey. Duerme todo el rato, güey. Ya está el amigo Goliat de este lado. Allá está la kermés que les decía. Vean ustedes, allá está la kermés que les decía que pusieron. Y ya está el amigo Goliat, ahorita lo vamos a ir a saludar. Y bueno, posteriormente los amigos del sonido famoso, ahorita, pues, como les dije, llevan mucho tiempo de tocar. Ya se ve su carita ya cansados los güeyes, ya se les ve cansaditos. Pero les digo que cómo aguantan, la verdad, cómo aguantan. Dice que se rolan, hay unos que se quedan en casa y otros luego a los dos días vuelven a ir y así. Pero en verdad, vean ustedes toda la bandota, los amigos del sonido dinámico ya están, pues, casi al... Yo le he hecho un 60% y viene toda la banderota del sonido famoso. ¿Cómo estamos? Aparte de cansados, súper cansados. Les decía ya a la banda, les decía a toda la banda, mi hermanito, que llevan más de 12 días en chinga, diario, diario, trabajando, sirviéndoles, este... Pues a toda la banda que goza de las grandes producciones del sonido famoso, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Déjenme decirles a cada uno de ustedes que para la familia Maximanía, para un servidor, es un gustazo, güey. Es un gustazo conocerlos a cada uno de ustedes. Siempre es un privilegio, pues, cotorrer con la... con los que llevan diversión. Porque atrás de esos dos trailers, atrás de mi granito Jaime, hay un staff, hay unos guerreros que hacen todo esto. Ellos vienen de trabajar. Mi hermanito, ¿cuántos días trabajando diario? No, pues ya desde el viernes. No, ¿cómo? ¿Desde el viernes o desde hace 15 días, no? No, es que yo me acabo de incorporar el viernes de hace 8 días. Sí, sí, sí. ¿Qué tal las chingas, mi hermanito? No, pues sí son... ¿Sí son jovas? Sí, son chidas, pero a pesar de todo, pues lo haces de corazón, ¿no? Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Pero tiene la Super Saiyajin, güey. Ahí tiene la Super Saiyajin, ya con eso. Qué bendición. ¿Qué nombre, güey? A mí me dicen pibe. ¿Sí? Mi hermanito, ¿te gusta el Super Saiyajin o qué? Sí. ¿O nada más es así de controlados porque te la encontraste por ahí o qué? No, pues la personalicé, pues ya. Ah, sí, ¿qué dice atrás? A ver, güey. Ah, sonido famoso. Ah, sonido famoso. ¿Qué chingón? De Toluca. Sí. ¿Me decía el Super Saiyajin que mañana se va a Tlaxcala? Sí. Luego Veracruz. Sí. Y pa' casita, gracias a Dios. Y eso, si no, entre estos días le hablan al Jaime y dice, vámonos para el martes a Oaxaca. Ey, no, mamá. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Santa el sabor! ¡Cumbia! ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Escúchala! ¡Empecemos de esa manera! ¡Vamos! 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 O sea, lo chido es eso. Y pues, llegamos, llegamos donde va a tocar en su aniversario de la organización JBL Sonido Dinámico. Banda, hoy, 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 veo, veo, banda, algo diferente. No sé de dónde sacan tanta lana. Vean ustedes, hoy, hoy sí me gustó el acomodo. Y ahora más falta, ya nada más falta que muevan las luces como deben. Vean ustedes, banda, cómo acomodaron los amigos de Sonido Dinámico. Mira, 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 hasta, hasta aparece. Banda, mira. Abuelo, comida. ¿Qué es esto que el otro? No, no. Nada más te dice salud. Buenas tardes. ¡Hey! ¿Dónde vas? Ven para acá. Mi hermanito, nuevamente voy a verte encontrar por acá. Pues sí, pues aquí andamos cambiando con los amigos del Dinámico. Eso. ¿Qué tal? Ahora ya no le corrieron porque están comiendo. Yo no dejo la comida ahí. ¿Qué van a correr si tienen ahí lo bueno ahorita? ¡Qué chingón! Mi hermanito, buenas tardes. Buen provecho. Bueno, pues, es de la familia de Sonido Dinámico. ¿Me dejas sentarme? Pero en tus piernas, güey. A ver, a ver. En tus piernas, güey. Así que se vea, que se vea que ya hemos venido a grabar contigo, güey. ¡Ah, mamoncita, mija! ¿Qué tal? Saludos a todos. Los saluda Juan Antonio Pérez de Sonido Dinámico para servirles hoy aquí en el canal de Maximanía. Sí, así es. Ahora sí que nos encontramos aquí. Vamos a estar trabajando por primera vez en un aniversario que ya son 30, me parece, de la organización JBL de aquí de Julián Villagrán. Y nos sentimos muy contentos de que nos tomen en cuenta y, pues, de estar trayendo nuestro trabajo, lo que hacemos para toda la gente. Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda para la organización JL y Neto y todos los que están ahí. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos con sonido pirata. ¿30 aniversario de qué organización? 30 aniversario mandé. ¿Qué? 30 aniversario JL. No, 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 no. ¡Me confundes, hermano! No te doy un... No te cae la bollera. Organización JBL. Organización JBL. ¿Otra? JBL, parte de la pequeña Nicole. Mira, pinche goleada, güey. A ver, otra vez, porque no... Ahí la cortas. ¡Golial! A ver, ¿para quién? Para la organización... Vamos a mandar saludos de invitación. Es todo para ahora, para... Bueno, hoy en su aniversario, sus 30... Sus 30 aniversario de... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿What? Para JBL... JBL... Ah, esto. Para JBL hasta Estados Unidos. Le mandamos un saludo de parte de... Sonido Pirata, el Bocho, la Cholondrina, la famosa Nicole, desde León, Guanajuato. ¡Vaya, pa' acá! Un saludito para... Organizaciones JBL. Una felicitación al 30 aniversario de JBL. ¡Lo veo! Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar. Si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, ayúdame por favor. No me hagas decir que sí, si quiero decir que no. No, 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 no... Yo, no, 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 no. Siempre... Que me palpita. Yo comienzo a temblar. Así que voy a llorar Y tengo miedo Ok banda, pues nos encontramos Aquí en Vistil Pan Hidalgo Donde el más poderoso sonido famoso Se va con sonido dinámico Pero obviamente estamos celebrando 30 años de traer equipos de audio 30 años de que Obviamente cuando a lo mejor La organización JBL Estaban unos pequeñitos los cabroncitos Otros están en Estados Unidos Pero como ahorita tienen Un despapaya allá afuera En verdad andan todos organizando Andan vendiendo boletos Andan ahí en la jermez Andan con los tuning O sea, andan ahorita revueltos Y pues ahorita me encontré Estos cuatro cabroncitos Que no son los más representantes Ni los más famosos Ni los que son directores escenales De la JBL Simple y sencillamente Son los que me encontré Véngate cabrón Vi la playera que la traían Dije, son de la JBL Mi hermanito Cada quien da su nombre Y cuántos años llevan En la organización Bueno, este Mi nombre es Noé Mendoza Pero mejor conocido Como Elmejas Elmejas ¿Cuántos años? Hijo, la verdad Pues aquí Ya llevamos desde nacimiento ¿Sí? Desde que naciste ¿Desde que naciste, carnal? Desde los 32 años O sea, todavía no existe la organización Cuando tú ya dices Yo soy JBL No, ¿qué crees? JBL ¿Sí es JBL? Sí, ¿no? Sí, sí No, la verdad Yo me colaba con los más grandes Con los tíos Tengo un tío que me daba chances así De que Ah, medio que nos íbamos ahí de pinta Y pum, cuélate Me escondía ahí atrás Ah, no, este cabrón ya se vino Sin mi pedo Pues ahí andábamos En el pinche desmadre Desde Morrillos Y pues la verdad Ahorita agradecerles A los que están en El Gabacho Por esta iniciativa Y por recordar esta organización Que de cierta manera Pues nos hemos fortalecido Como amigos Como primos Como hermanos Como lo que sea Hemos estado Hermanito ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuántos años llevas en esta organización? ¿Qué tal? Buenas tardes Quien les habla y les saluda Producciones Chiquitín Mix Quien hizo posible el evento Más sin nada Agradecer a toda la gente Que hizo posible este evento La verdad Yo no me puedo levantar la mano Ni decir nada Simplemente a la gente Que confía en mí Y mira Antes de dar todo Quiero agradecerles a ellos Más que nada A Luco Que está en Michigan La gente que hizo posible este evento Mi compadrito Luco Chente Rodrigo Ellos están en Michigan A mi compadrito En Madison En Indiana A mi compadrito Jera Boys Y Neto Boys Quien hicieron también posible Esto Y también a la gente Que está en Nueva York La gente que es Este Lázaro El Austin Este El Sopas Aldo El Chino Todos ellos Y este Quien más Es que no quiero que se me pase nadie Porque son bastantes A Ernesto Y la gente que igual está en Chicago En la ciudad de los vientos Víctor Y este No El Ñero El Ñero Se me pasó El buen Ñero Este Todos Todos Mira de hecho Me llegó Ahorita uno Desde Chicago El hijo del cepillín Ya llegó el hijo del cepillín No de hecho nos acompaña desde Chicago Voló desde Chicago Para el evento Y bueno Tenemos la gente en Canadá Para que vean que no nada más es una producción pequeña Tenemos gente en Canadá Mi famoso ratón Allá en Vancouver Mira tenemos mucha gente que hizo posible este evento Yo no me puedo levantar el cuello ni nada Porque gracias a Dios Este evento se hizo a ellos Así que ¿Cómo te dicen el chiquilín? El chiquitín Mi hermanito ¿Por qué el chiquitín? Ay Está arriba del De la este Del este Del case Y todavía está Pequeñito Y sigo pequeño Pues ahora sí que a los compañeros Amigos de Julián Villagrán Creo yo que Pues si no fuera por ellos Igual aquí también A chiquitín Noé Y todos los que estamos aquí Pues no se hubiera hecho nada Pero yo creo que Gracias también al apoyo A mi carnal Gerardo Arias Ahora sí que el mal rostro Más que nada Mal rostro Un saludazo carnal Desde Madison Indiana Pero está diciendo que está feo el pinche Jera Sí 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 soy Sí soy Sí soy Bueno pues ya seguimos los pasos de cada uno Pero pues aquí seguimos Y pues agradecer a los que están en Estados Unidos Por esta organización Pues todo el apoyo que nos han brindado Y vamos a sacar ese evento adelante Y aquí vamos a darle con todo Eso Bueno pues Antes de continuar Este Obviamente con los demás Vean ustedes lo que me dieron estos cabroncitos Sé que en sexto Dale un paneo Es Obviamente es una playera Conmemorativa Del 30 aniversario De la unión JBL Donde trae la publicidad De los que Los partícipes Que hoy van a estar Haciendo acto de presencia Muchísimas gracias mi hermanito Por esta playerita Siempre me la pongo Ey Aunque se vean Ah Tú vienes de hasta allá ahorita ¿Cuándo llegaste? Hace como una semana ya ¿Sí? ¿Con quién vienes? No, es con mi hermano Pero ahorita está enfermo Mi hermanito Allá en Estados Unidos ¿Usted? ¿Cuántos ¿Cuántos Este JBL Está ahí allá? ¿Cuántas Cuánta gente Más o menos 20, 30, 15 Pues sí Bastante Es lo que hay Hoy hermanito ¿Cuántos años tienes? 14 14 ¿Hablas en inglés? Sí ¿Sí? A ver diles Aquí en inglés Diles Bienvenidos Al 30 aniversario De la unión JBL En inglés No No sé En inglés Ajá Inglés Inglés Tu inglés Tu my name Tu my name My name Yo Miguel My name Tu name My name Is Christopher Ahora ¿Con qué pendeja Pendejada Me vas a salir? Today Is the 30th anniversary Of the organization Potabele Algo así ¿No? Oye Este cabrón Tiene carita Carita de ratoncito Mermaito Algo que le quieras decir A esta organización Que hoy cumple 30 años Y tú Lo vas a hacer posible Con tu música Con tu iluminación Con tu audiovisual Con tu equipo de audio Es un sueño A lo mejor hecho realidad Que a lo mejor Tú no pensabas Tener un sonido Hoy vas a tocar En los 30 años De estos cabroncitos Algo que le quieras decir No Pues más que nada Primero Primeramente que nada El agradecimiento El agradecimiento Por voltear de este lado De nosotros Nos sentimos muy contentos De estar celebrando Un aniversario Pues más de estos canijos De la organización JBL La gente que también Se encuentra allá En el gabacho Que todos En conjuntamente Están haciendo posible Que Se están aventando Se bordaron la barda La verdad Y pues felicidades A todos A toda la organización JBL Tanto a los que se encuentran Aquí en México Los que se encuentran allá En la Unión Americana Felicidades de antemano De todo corazón Y pues ahí estamos A la orden Ya llegó la gente De Yolotepec Hidalgo Vamos a iniciar Cumbia Vamos a sacar pareja Damas y caballeros Una cumbia Corregida Corregida Y remasterizada Sí señor La cumbia De los huicholes Le pedimos a Dios Que nos bendiga Que bendiga nuestro camino Porque ir a apoyar A su sonido dinámico Es nuestro destino Todos mis carnales Organización JBL La gente del gabacho Dinamiteros de corazón Organización Niños del Puente Barrio Fantasma Para el famoso Ander Yolotepec Yolotepec Hoy siempre con quien Un saludo para Materiales Imperio La gente de Julián Villagrán Ok bandas Nos encontramos en el 30 aniversario De la organización JBLN Trae de invitados Sonido famoso Trae de invitados Sonido dinámico Trae al Marbe Trae al Gayor Pero por supuesto Hoy en verdad Yo me siento privilegiado Me siento contento Por la humildad Por la sencillez Que tiene este cabroncito Mi carrito Julián Sonido Pirata Hoy va a estar En el 30 aniversario De estos cabroncitos Que le hicieron la invitación Es temprano Ya llegó Ya llegamos Como dicen Ya llegamos Ya llegamos Ya estamos aquí Y en verdad Mi carrito Julián Antes que nada Buenas tardes Gracias a la Virgen Y a mi Dios Padre Te abrió el camino Para cumplir un compromiso Más en la vida En el 30 aniversario De estos cabroncitos Le han luchado mucho Han batallado mucho Horraron mucho Para que trajeran A una estrella A un ser humano Que hoy En las redes sociales Donde se pare Y obviamente Pues has llenado Estadios Has llenado Lugares impresionantes Te hemos visto Y nunca cambias Mi hermanito Quiero que le dirijas Antes que nada Pues que le des La bienvenida A las cámaras De Miguel Maximanía Así es mis amigos Una vez más Un cordial saludo Para mi carnal Miguel Y toda la Maximanía Así es Efectivamente Hoy fuimos privilegiados Gracias a Diosito Que nos dejó llegar La Virgenita También que nos cuida Llegamos a un 30 aniversario De la organización JBL De verdad El cual Estamos agradecidos Con ellos Y les deseamos No solo este Que sigan Que sigan También darle gracias A toda la gente A los carnales Que están en el gabacho Toda la organización De la JBL Que pusieron Su granito de arena Gracias Gracias carnales Gracias De verdad Gracias por tomarnos En cuenta Por invitarnos A venir a convivir El día de hoy Julián Villagrán Está de fiesta Mi hermanito Algo que le quieran Ustedes como organizadores Obviamente Quiero que le des también Las gracias A Jera Y a Neto Voice Que están en Estados Unidos Que ellos son Pues las personas Que invitaron A las cámaras De Miguel Maximanía Y quiero que salga En el video El agradecimiento De Julián Pirata Para Jera Y Neto Voice Ya como lo dijimos Hace ratito En plural Gracias a toda la gente Que pone su granita de arena Pues en especialmente Para Jera Y Neto Voice Gracias carnales De verdad De verdad Eso De verdad Que eso vale oro carnales Que no se olviden De su gente Ustedes están allá Ellos están acá De verdad Gracias por apoyarlos Felicidades Por hacer esa Esa buena obra De verdad Se agradece carnales De parte Sonido Pirata Con el Taca 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 Uuu Desde Catecumbia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!